Padre Francisco García y el primer albergue para enfermos de SIDA en Puerto Rico. Si hago esto de denunciar lo que se está haciendo mal contra estos seres humanos que merecen un trato digno, servicios de salud dignos, que su dignidad no sea pisoteada, es porque es mi obligación como cristiano. Yo quisiera hacer un llamamiento a la sociedad y en especial a la base de la iglesia, a los hombres y mujeres de la iglesia en concreto. Hermanos, desprecian a su propia iglesia al despreciar a sus propios hermanos enfermos de SIDA. Debe prevalecer la ley de Dios que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la ignorancia, el prejuicio y el odio dominaban la discusión pública sobre el VIH SIDA en Puerto Rico, el padre Francisco García, oriundo de Cuba y párroco de la Iglesia Católica del municipio de Adjuntas, se atrevió a retar a la época ayudando a un pequeño grupo de enfermos. Sin buscar protagonismo y en la soledad de su ministerio, fundó el primer albergue para estos pacientes. Sin embargo, lo acusaron de revolucionario, inmoral, desajustado, abogado de los adictos y homosexuales. Entonces trasladó el albergue a la ciudad costera de Ponce y antes los escondía en la iglesia de la ciudad para evitar que la crítica social impidiera su labor. Todo había que hacerlo a escondidas. Esa época era terrible. En una Navidad se nos murieron 14 pacientes. Fray Francisco recordó además que había una gran ignorancia, miedo paralizante y terror inhumano contra los pacientes. El padre Francisco se enfrentó también a las posturas de la iglesia y llegó a desafiar al cardenal Luisa Ponte Martínez, quien se oponía al uso del condón aún para los pacientes de la condición que estuvieran casados. Yo no obrego con la posición de la iglesia católica en cuanto al uso del condón. Yo obrego con las necesidades espirituales del paciente y esas no me permiten desviar mi atención hacia otras cosas, incluyendo la posición de la iglesia en cuanto al uso del profiláctico. Llevaba su nombre en honor a Francisco de Asís, el santo del siglo XIII, que también retó a la iglesia y a la sociedad de su época, pues se dedicó a servir a los pacientes de sida de aquel momento, los leprosos. Han pasado 38 años y ha habido una victoriosa y triple lucha contra el sida en Puerto Rico. El padre Francisco García, bautizado con justicia el ángel de los pacientes del sida en Puerto Rico, pidió para morir por los que no tienen ninguna razón que los condenara a vivir en la miseria y el olvido. MSP reconoce la trayectoria de este sacerdote profético que supo entender a Cristo y vio en los rostros de los menos afortunados el mismo corazón del Jesús al que seguía con devoción y alegría. MSP reconoce la trayectoria de este sacerdote profético que supo entender a Cristo. MSP reconoce la trayectoria de este sacerdote profético que supo entender a Cristo. MSP reconoce la trayectoria de este sacerdote profético que supo entender a Cristo. MSP reconoce la trayectoria de este sacerdote profético que supo entender a Cristo. MSP reconoce la trayectoria de este sacerdote profético que supo entender a Cristo.